El Ministerio de Justicia y Paz acordó prolongar durante la siguiente semana el cierre de los centros penitenciarios ante la alerta sanitaria que vive el país por el avance del COVID-19. Tal y como acordaron las autoridades ministeriales, la medida será revisada cada semana para determinar la pertinencia de mantenerla activa, como sucede en esta ocasión. La semana pasada habíamos indicado que la visita a los centros penitenciarios se iba a suspender de manera temporal y que íbamos a ir revisando semana a semana la necesidad de mantenerla. Comunicamos que esta semana se mantiene la supresión de la visita debido a las medidas sanitarias que se están dando en todo el país. Nosotros estamos completamente alineados con lo que el Ministerio de Salud le está pidiendo a la población costarricense. Como parte de las labores, las autoridades de adaptación social sostienen reuniones con los comités de privados y privadas de libertad para mantenerlos al tanto de las decisiones, escuchar inquietudes y aclarar consultas. A parte, sumar a las labores preventivas de limpieza y activación de protocolos. La población penitenciaria viene colaborando con mensajes para pedir a los seres queridos que permanezcan en sus casas. Que es importante considerar en este sentido, que mantenemos una comunicación permanente con todos los privados y privadas de libertad y les vamos contando la situación conforme va avanzando. Las encomiendas que se reciben, tal y como estaba establecido antes de la cuarentena, siguen igual, aunque aplican las mismas medidas higiénicas. Gracias. Gracias. Gracias.